De acuerdo con Ignacio Pareja Amador, director general de Población Estatal, son muchos los factores que favorecen la presencia de la pobreza en toda la entidad, entre los cuales destacan la mala planificación familiar, la nula educación sexual en todo el país y la nula adopción de la idea de un control de natalidad entre la población. Como bien sabes, el Plan Estatal de Desarrollo tiene un eje que tiene que ver con el desarrollo social. Dentro de este eje que tiene que ver con el desarrollo social hay un apartado de salud y una estrategia, que es la implementación de la Estrategia Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescente y fomentar esquemas de planificación familiar. ¿Qué es lo que buscamos, por ejemplo, con la Estrategia Estatal de Prevención para el Embarazo en Adolescente? Buscamos generar un esquema de coordinación entre los distintos órganos que formamos parte del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes para poder atender esta problemática. En el marco del Día Mundial de la Población, celebrado porque en este día hace 31 años nació el habitante número 5 mil millones, el funcionario señaló que para evitar que la situación de pobreza en el Estado se mantenga o incluso se agudice, es necesario implementar medidas de raíz, aunque esto es complicado, dijo, por el fuerte arraigo de los usos y costumbres en la entidad. Porque justamente el embarazo adolescente es uno de los grandes fenómenos demográficos o uno de los grandes retos demográficos que tiene el Estado. Estamos hablando de que hay alrededor de un 16% de todas las mujeres que se embarazan o las mujeres en edad 30 en el Estado son menores de 19 años y esto va intrínsecamente relacionado con el tema de la pobreza. ¿Por qué? Porque este adolescente, si llega a embarazarse, es más probable que deje sus estudios, es más probable que sufra discriminación, es más probable por parte de su comunidad o por parte incluso de su propia familia, es más probable que se convierta en un beneficiario de un programa social en vez de sumarse, en vez de que si su plan de vida fuese informado, en vez de que si su plan de vida siguiese como el rumbo de sus metas personales y profesionales, pues este individuo estaría aportando por medio de ingresos, de impuestos al desarrollo del Estado. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer con el tema de la planificación en este caso? Estamos tratando de generar estos esquemas de prevención para lograr que este fenómeno demográfico no contribuya a ampliar el esquema de pobreza que existe en el Estado. Por otra parte, Pareja Amador destacó a la planificación familiar como una vía fundamental y determinante hacia una regulación y un control moderados de la población. El director de población resaltó que la actual administración estatal, encabezada por Alejandro Murat y Nojosa, no ha podido abordar la situación de forma integral. La planificación familiar lo que hace es tratar de que las personas tomen las mejores decisiones que beneficien su plan de vida y un plan de vida en ese tenor, en el tenor de pensar en la aportación que pueda el individuo al desarrollo del Estado, es justamente tomar decisiones de continuar en la escuela, no estar en condiciones de trabajo infantil, por ejemplo, planear cuándo y cuántos hijos van a tener y en qué etapa de su vida, justamente para darles el mejor desarrollo. Finalmente, Ignacio Pareja comentó que la idea de un cambio en la educación de la población de la entidad no es fácil de permear entre los habitantes, ya que los estigmas en torno a temas como el uso de preservativos, el aborto o la sexualidad, tienen poco peso frente a los tradicionalismos y costumbrismos hacia los que existe gran apego en el Estado de Oaxaca. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informo para MVM Televisión, Erick Ríos.